Estamos haciendo esta presentación del proyecto de extensión financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia y en este contexto estamos capacitando y trasladando todo lo referente a la concientización sobre erosión hídrica tanto a estudiantes de la escuela como así también a productores y padres de estudiantes de la escuela. ¿Cómo ha surgido esa idea de socializar justamente los resultados de los trabajos de investigación concretamente aquí en esta institución? Sí, como saben todos ustedes nosotros estamos muy cercanos, el campo experimental Pozo del Carril dependiente de la Facultad de Agronomía está muy cercano aquí, entonces todos los proyectos de investigación desarrollados en un ambiente de estas características están transferidos en este tipo de charlas y de concientizaciones para el sector público de la región de manera tal de disminuir los procesos erosivos en la región que son de gran magnitud y son muy importantes, no solo desde el punto de vista ambiental sino desde el punto de vista social al tener los caminos intransitables y que la gente no pueda transitar o trasladar sus productos o los chicos no puedan venir a las escuelas a tomar sus clases. Desde la cuestión de forrajes, de las pasturas, ¿cuál es el manejo que se puede realizar para evitar la cuestión de la erosión en los suelos? Este ambiente se caracteriza por ser sistemas agrícolas ganaderos, dentro de esta actividad de rotación de cultivo el rol de la ganadería juega un rol muy importante, en ese contexto tenemos nosotros como grupo interdisciplinario de trabajo en esta situación, las pasturas que contemplamos que son al ser pasturas peremnes cumplen un rol muy importante de retención del agua de lluvia, de la cuestión del índole de nutrición de suelo, entonces todas estas cuestiones y al ser un cultivo de 3 o 4 años no hay rotación del suelo y eso mejora todas las cuestiones de infiltración de manera tal de disminuir los procesos erosivos.